Continuamos con nuestra reflexión del día de Malagana, un maestro de la construcción ya bastante avanzado en años estaba listo para retirarse y jubilarse cuando su jefe le pidió que construyera una última casa antes de su retiro. Este hombre accedió y comenzó su trabajo. A medida que la casa iba tomando forma se podía percibir que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Usaba materiales de segunda calidad y aún sus trabajadores que le ayudaban no ponían el mayor empeño. Entre quejas y apuros la casa fue terminándose, pero la obra no estaba de acuerdo a la idea original, al menos al proyecto del dueño. Aquel día su jefe fue a inspeccionar la obra y le entregó al maestro las llaves de la casa. Toma, esto es para ti. Esta es tu indemnización por todo tu fiel servicio de tantos años. Tómala, es tu casa. Si el albañil hubiera sabido, ahora debería vivir toda su vida lo que le quedaba de ella en su casa. Sí, es verdad, pero imperfecta, construida de mala gana. Mira, escúchame. Construir con sabiduría es la regla esencial que debemos reforzar en nuestra existencia. Inclusive, si vivimos un día a la vez. Ese día merece ser vivido con gracia, dignidad y gratitud. De alguna manera, vamos construyendo la casa de nuestra vida con cada acción, con cada proyecto, cada decisión tomada e ignoramos que terminamos viviendo en aquello que nosotros mismos hemos construido. Por ejemplo, si tú tienes problemas con tu esposa y la agredes, hay violencia, tu vida conyugal será infructuosa. Eso es un fruto. Si descuidas a tu hijo o tus hijos adolescentes, vas a cosechar amargura el resto de tus días y problemas cotidianamente. Si eres seducido por el dinero rápido y fácil, seguramente vas a terminar en bancarrota. Si vas cediendo terreno ante la infidelidad sexual, seguramente al final de tus días vas a terminar solo, sola. Todos viviremos bajo el techo de las acciones que hemos construido en nuestra vida. Lo que dices seguramente de otros te lo van a decir a ti, lo que lastimes hoy te va a lastimar mañana. El mal que desees para otros seguramente se cumplirá en ti y la mentira que digas te dejará en vergüenza a ti mismo. La vida es un boomerang. La Biblia nos dice en Galatas, todo lo que el hombre sembraré, esto también cegará. No te engañes. El vivir la vida es como un desafío de hágalo usted mismo. Tu vida ahora es el resultado de tus actitudes y decisiones tomadas ayer. Tu vida mañana va a ser el resultado de tus actitudes y elecciones de hoy. Debes elegir bien y, por encima de todo, fundamentar bien. Buenos cimientos, buena construcción, casa estable, vida estable. Jesús es la roca, vida estable, además de vida eterna. En primera de Corintios 3.14 nos dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. El hecho de construir, no se pueden hacer las cosas a la ligera pensando en una satisfacción momentánea o hacer algo rápido. Terminemos cuanto antes y este buen señor del ejemplo estaba pensando en terminar. Era su último trabajo. Tenía años de vida y es una anécdota que nos puede ilustrar muchísimo con respecto a nuestro comportamiento actual. De pronto que pensamos que estamos haciendo algo para otro que, aunque así fuere, no debería suceder, pero resulta que empleamos materiales de segunda o tercera calidad, hacer todo rápido, barato, no poner demasiado esfuerzo. Y aquí el resultado fue que su propio hogar, de la vejez, su premio, que en definitiva eso era, terminó siendo algo de bastante baja calidad. En el libro de Mateo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, si golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento, cualquier persona sabe, es vital para levantar cualquier tipo de estructura. Debe ir acorde a lo que queremos hacer. Pero si el fundamento es sólido, esto es una cuestión, una cuestión, una ley física, que con algo de sentido común podemos darnos cuenta. Pero trasladado a nuestra vida, nuestro fundamento debe tener una base sólida e inamovible. Una base que se mueve, que es fluctuante, que no es verdadera, hoy está firme, mañana tal vez no lo esté tanto. Eso solamente nos puede ofrecer la palabra, los ejemplos, la vida y la enseñanza de Jesús. Les comenta alguien que sabe lo que es tener una vida con una aparente estabilidad. Mi propia vida, yo lo he comentado aquí más de una vez, estaba, como digo, pareciendo estar sólida, pareciendo estar firme, en base a que a trabajo ardo, trabajo honesto, recto, pero mi real fundamento era mi propio orgullo, mi propia autosuficiencia. Y como todos sabemos, el ser humano tiene sus días de comportamiento bueno, firme y estable, tiene sus días contados, porque el razonamiento humano, tarde o temprano, va a dejar entrever que estamos obrando bajo la base de nuestro propio conocimiento. Y como tenemos error, como tenemos pecado, el fundamento, si no es el Señor, que es el único fundamento estable, el único fundamento que no tiene ningún tipo de variación, la palabra permanece para siempre, los cielos y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Eso es un pasaje conocido, pero si no analizamos los cielos y la tierra, estamos hablando inclusive hasta de eventos cósmicos que se pueden dar, quién sabe dentro de cuánto, pueden pasar, van a pasar, dice la palabra, pero la palabra permanece firme. Hoy en día no hay nada, absolutamente nada, que tenga la firmeza que tiene el valor y la eternidad que tiene la palabra de Dios. Si nosotros fundamentamos nuestra vida basada en la palabra, basada en lo que Dios ha dicho para nosotros, podemos tener la seguridad de que el resto de lo que vivamos va a continuar inamovible, porque tiene un ancla que no la puede mover, más aún si nuestra vida tiene descendencia, tenemos hijos, tenemos nietos. El ejemplo que nosotros podemos dejar es enseñarle a fundamentar acciones, pensamientos, decisiones, motivaciones de vida basadas en la palabra. Debemos recordar siempre que la palabra tiene fundamento para cualquier actividad en la vida humana, cualquiera. La Biblia contempla cualquier situación que nosotros podamos vivir. Evidentemente hay que buscar, no tiene un día y una fecha específico para el problema que estás viviendo, pero sí a lo largo de leerla nosotros vamos poniendo piedra sobre piedra hasta hacer ese fundamento firme. Esta lección es sencilla, pero elemental para poder razonar de aquí en más. Termina en una forma muy explícita, muy razonable. Todo lo que estamos viviendo hoy es producto de lo que hemos levantado, entre comillas, en la construcción de nuestra vida en el pasado. Si la vivienda que tenemos no está debidamente sólida y estable, seguramente es producto del mal cimiento. Pero eso no significa que no podamos corregir, que no podamos reforzar ese cimiento para el mañana. Hoy mismo puede ser el día en que nosotros comencemos a echar nuevos fundamentos sobre los que ya están o simplemente desechar aquellos que no han servido de buen apoyo. Hoy, ¿verdad?, empecemos a aplicar, porque la clave de la Biblia, más allá de creer, el paso previo es creer, pero el otro paso siguiente es aplicar a nuestra vida todas las enseñanzas que nuestro Maestro nos ha dejado. Si nosotros ponemos esa fe por obra, aplicamos, seguramente nuestra vida va a ser sólida. La palabra que leímos en Mateo habla de que vinieron ríos. Esas son las tormentas de la vida, las crisis, las dificultades. Evidentemente habla de más de una, y así es, viene muchísimo más de una. Y algunas pueden ser corrientes muy, muy, muy impetuosas. Que, si no tenemos el fundamento debido, en el ejemplo que sigue, la casa cae. Estaba fundada sobre la arena. ¿Qué fundamento puede tener la arena? Ninguno. Y así es nuestra vida. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos, ayúdanos a comprender que la verdad y la firmeza de tu palabra es el sostén adecuado y necesario para que nuestra vida esté estable y cuando la tormenta venga, porque va a venir, nos encuentre firmemente parados, firmemente anclados, sabiendo en quién hemos creído y a partir de allí, nuestro cimiento será total, absolutamente estable, firme como la roca. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana.